¡Vientos, vientos, vientos, vientos! Unos Samsung de apeso de los que vienen en el bus fino, Simón, Simón. Unos Samsung. Ok, ok, ok. Cuatro kills nada más. Bueno. Vamos a seguirle buscando, vamos a seguirle buscando. Ah, gracias. Eso lo aventó para desinfectar. ¡Vientos, vientos, vientos, vientos! ¡Cámara, cámara! ¿De dónde cayó eso? ¿Por qué son tan yolanas algunos morros? Llegó, llegó de este lado, eh. Según yo recuerdo. Qué raro. ¿De dónde salió? ¿De dónde llegó esa granada? Es que me da miedo porque me subo. Me voy a subir a uno y voy a bailar. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué onda? Está muy... Muy vacío este mapa, ¿eh? Así no van a salir las 30 y algo, hombre. Así no van a salir, ¿eh? La neta. Qué feo, qué feo. ¿Alguien sabe si uso la Bison en el BR? ¿Sigue subiendo en el MJ? O... Digo, en el top de armas o solamente es en el MJ. ¿Alguien sabe eso? Morro dijo 25. No, dijo que se suscribía. Pero dijo otro que... Que 2000... Digo que... Que... Que, 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 que... Que... 32 kills y casi 2000. Pero 1000 de con 5 kills. ¿Qué tiene mi chavo? Airdrop incoming. Airdrop incoming. Está haciéndose loquito. Ya se salió volando del cohete. Hasta salió volando de ese cuetazo, ¿eh? Airdrop incoming. Y les dije que ese truco así funciona, chavos. Paran con un cohete mientras están así. ¡Bum! Vuelan bien machín. A ver... Vámonos, vámonos. En corto, en corto, en corto, en corto. El drop cayó justo en el cerro. Justo en la punta del cerro. Ok, ok. Creo que igual ya se van a ir. Voy a hacer la del bot. Ah, no funcionó. No funcionó la del bot. Qué feo. El auto de... De Batman. Uh, la la. Señor gringo. The Batman. Ahí se aparece la llorona, mi king. No manches. La llorona. De vientos. ¿Por qué esa Fennec humilde? Pues me estoy solidarizando con la gente que no puede comprar skins de este tipo. Y pues... Qué mejor... Qué mejor... Con una skin de la Fennec. Una que... Muchos usan. Esclavos del meta, principalmente. El truco. El truco. El truco. El truco. Ah, bueno. Es un patinete. Yo me voy... En carrito. Esto va más recio, chavito. Irá. Hice un poco de parkour porque pues no... Nunca es este tarde para estar en forma. Para lavar todos... Tros... Douski. ¡Ay! 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 Ese fue homerun Ese fue homerun Este gritito acá Gritito Muy bien, muy bien Perfecto, perfecto Andan muy tryhards Muy locotes Muy locotes Ok El voladas Johnny Solo haces para divertirte Andale, como dice la canción esa de los chavos Cierto, sí Qué buena canción Pues vámonos de aquí Hay que alcanzar todavía Las 32 kills Las matan niños Ya fueron de hace rato Chavito Ya fueron de hace rato las gelatinas Mil de mente Con una tlayuda Oaxaqueña Intentaron usar este tanque Pero ya está todo tronado Ah, no Ni tanto No está Guatemala Brandon Saludos Hay un zancudo por aquí Hay un zancudo por aquí Plicamos la de la ventanita Llegamos por la espalda O sea que jamás se va a enterar Dejamos la psicología Uh, mal top headshot En la cabeza Muy bien Cuando me enamoro A veces desespero Oh yeah Oh yeah Oh pues no se ven tan lejanas Esas 30 y algo Ya no se ven tan de fantasía No se ven tan lejanas Se nos hace hasta Potosí Bolivia No, el del Game Launcher No Ah Están de castrosos No dejan pelear a gusto No dejan pelear a gusto Y luego es uno con el Game Launcher El chistoso del salón Por ampliado me morí Es el chistoso de la clase Ay Ay nooo No 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 Esta vaina está muy caótica. No, ya no se arman tampoco. Bueno, ya salieron las 30. Menos, digo las 25. Pero ya las 30 ni de chiste salen. ¡Ay, qué coraje con ese del cuete! Le voy a ir a bailar a ese desgraciado. Veanlo, y hasta cobardes, o sea. ¡Ya, mi mir! ¡Ya, mi mir! ¡Venga, mi mir! ¡En la verga! ¡Ya, córrele! ¡Ya, córrele! Está bien, cumbia, el alcance de esa cosa. ¡Qué raro! ¿Cuál se ve el verdadero? ¿Cuál se ve el verdadero? ¿Quién sabe? Una maroma.